Crucemos la noche Todo está en calma Las luces se quedan atrás Corramos al norte Sentamos el fuego Dejemos al viento sanar ¿Qué va a pasar? Con la vida que te espera Trae los muros Y entonces subamos al monte Sintamos la lluvia Dejemos el alma sanar Y de arriba cómplice Miremos el cielo Frenemos el tiempo allá ¿Qué va a pasar? Con la vida que te espera Trae tu miedo Y entonces ¿Qué va a pasar? Con la vida que te espera Trae tu miedo Con la vida que te espera Trae tu miedo Y entonces ¿Qué va a pasar? Con la vida que te espera Trae tu miedo Con la vida que te espera Trae tu miedo Con la vida que te espera Con la vida que te espera Trae tu miedo Con la vida que te espera Con la vida que te espera